Hola, soy la doctora Blanca Pasa, médico ocupacional, pertenezco al área de seguridad y salud en el trabajo y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las medidas preventivas de COVID-19. Recordemos que el COVID-19 aún no ha desaparecido, está entre nosotros y tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad. Entonces, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa provocado por un virus que ustedes lo conocen, es el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus. Causa enfermedades que van desde un resfrío común hasta infecciones respiratorias graves, pueden llegar hasta la muerte. ¿Cómo se transmite? Esta enfermedad, ustedes saben cómo se transmite, ¿por qué? Porque venimos de una pandemia en la cual hemos sensibilizado muchísimo cómo se llega a transmitir para poderlo evitar, ¿no? Entonces, esta enfermedad se transmite a través de una persona que está infectada, esta persona que está infectada, estornuda y a través de pequeñas moléculas de virus puede depositarlas en, de repente, un escritorio, una computadora, en cualquier objeto. Entonces, otra persona al tocar el objeto que está con esas moléculas del virus puede llegar a ser el portador. De repente no se enferma, pero sí va a llegar a ser el portador. ¿Por qué? Porque ha tocado esos objetos que están con las moléculas del virus. Entonces, ¿cómo podemos detener esa transmisión? Si es que esa persona portadora llega a lavarse las manos y automáticamente ya no estaría contagiándose ni ella ni contagiando a otra persona. Sin embargo, si esta persona, teniendo, haber tocado, después de haber tocado algún objeto, llegara a tocar la mano de otra persona, esa otra persona se llegaría a tener nuevamente el contagio, ¿no? El contagio a través de las manos. Se vuelve portador. Esta persona, ¿qué es lo que pasa? Si se llega a tocar la cara, la boca, la nariz, llegara así o sí a tener la enfermedad. Entonces, sí o sí tenemos que tratar de evitar esto como lavándonos la mano, no perdiendo ese hábito. Los síntomas del COVID-19 son dolores de garganta, dolor de cabeza, congestión nasal, tos, estornudos, fiebre, sensación de alza térmica, fiebre, como les dije, fatiga y ocasionalmente te puede dar una pérdida del gusto, una pérdida del olfato, dificultad para respirar, incluso hasta la diarrea. ¿Sí? Ahora, recordemos que no necesitas tener todos estos síntomas para decir que tienes COVID. Puedes tener dolor de garganta, congestión nasal y tos, pero estás con el virus, ¿sí? Así que cualquier enfermedad sintomatológica respiratoria puede ser posible sospecha de caso COVID. ¿Cómo prevenir el contagio del COVID-19? Primero, no perdiendo el hábito de lavarnos las manos. Ya hemos visto cómo se transmite, así que sabemos cómo interrumpir, ¿no? Esa transmisión, lavándonos la mano. Así que recordemos usar agua, jabón, utilizamos aproximadamente nuestra agua y jabón, nos lavamos las manos por 20 segundos mínimos y con eso suficiente. Otra forma de prevenir el contagio del COVID-19 es evitar saludar con la mano o con un beso en la mejilla. Tenemos otras formas de poder saludar, así que podemos utilizarlas. Otra forma de poder prevenir el contagio es teniendo nuestro ambiente laboral limpio, ordenado y limpio, sobre todo también los baños, ¿no? ¿Cómo también podemos prevenir? Podemos prevenir, por ejemplo, si tenemos algún problema respiratorio y tenemos tos o estornudos, podemos hacerlo cubriéndonos la nariz y la boca en el ángulo interno de nuestro brazo de esta manera o con un pañuelo. Tenemos que evitar escupir, tenemos que evitar no escupir y si es necesario utilizar un pañuelito algo desechable. Otra forma de prevenir es no tocar, evitar tocarnos constantemente nuestra nariz, nuestra boca, los ojos con las manos sucias. No olvidemos nuevamente recalcar que es necesario lavarnos las manos constantemente, ¿sí? Ahora, si ustedes presentaran alguna enfermedad respiratoria, como les dije, ¿no? Necesario que tengamos todos los síntomas posibles de COVID, ¿no? Puede ser que tengas congestión nasal, tos, dolores de garganta, pues si presentas esos síntomas tienes que utilizar tu cubrebocas. Es principal. Recordemos un poquito cómo nos tenemos que lavar las manos, ¿sí? Lavémonos las manos de la siguiente manera. Mojamos, nos mojamos las manos con agüita, nos echamos jabón. Posterior a eso, palma con palma, comenzamos a hacer movimientos circulares. Posterior a eso, entre los dedos, las palmas, como les dije, no olvidarnos los pulgares, no olvidarnos las uñas, no olvidarnos las muñecas también y después de eso, bastante agua, que caiga todo el jabón. 20 segundos como mínimo. El uso correcto de nuestras mascarillas es importante que recordemos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto de que muchos de nosotros, muchos compañeros, muchos colaboradores, muchos hasta familiares, están utilizando la mascarilla de manera incorrecta. Una forma de utilizar la mascarilla correctamente es, primero, las manos limpias. Segundo, si vas a utilizar una mascarilla de tres pliegues, puedes saber que el área que está más clara va pegada a nuestro rostro y el área que es más celeste va para afuera. Tenemos, la mascarilla tiene que cubrir tanto nariz como la boca, hasta aquí. Perfecto. Posterior a eso, evitar tocar la mascarilla cada rato. Recordemos que nuestras manos siempre tocan cosas, las manos a veces están sucias, no nos damos cuenta, tocamos la mascarilla. Esta mascarilla nos protege, tiene que ser, tiene que estar limpia, ¿sí? No podemos utilizar una mascarilla por dos, tres semanas, no podemos utilizar una mascarilla por tres días. La mascarilla se utiliza una vez al día, el resto ya se desecha, ¿no? Y más aún si estamos en un lugar en donde hace mucho calor, transpiramos, sudamos. Esa mascarilla se tiene que desechar y utilizar otra. Eso es todo, muchas gracias.